hola qué tal cómo están yo soy ger y este vídeo no es para mostrarles ningún viaje en ningún vídeo donde grabamos alguna cosa o lo que normalmente les presentamos a todos ustedes aquí en conger de noche este vídeo es para agradecer a todos ustedes porque gracias a todos ustedes hemos llegado a los mil suscriptores y por lo tanto ya tenemos aquí nuestra plaquita para que les quiero presumir que bueno esto no es mío esto es de todos ustedes que han seguido a este servidor que se han suscrito a este canal y que estoy muy agradecido ya la verdad esto no me pertenece obviamente yo me lo llevo a mi casa o lo voy a poner aquí para mostrárselo a todos ustedes pero esto es de ustedes y les agradezco muchísimo porque me siento muy contento y porque me siento muy agradecido y aquí lo vamos a poner para que se vea para mostrárselo a todos ustedes ahí para que no se vea el reflejo y la verdad que agradecerles porque habemos muchos miles o millones de youtubers que subimos a este canal de vídeos que nos dio la oportunidad a quienes nos gusta el asunto de la conducción el asunto de la dirección de vídeos el asunto de todo este mundo que el vídeo nos presenta y que ahora ahora con youtube muchos de nosotros podemos cumplir ese sueño muchos de nosotros podemos realizar lo que nos gusta que es esto presentarles a todos ustedes lo que lo que hacemos muchos presentan chistes otros presentan este historias otros presentan muchas cosas nosotros presentamos esto y si si me siento afortunado y me siento contento porque ya decir mil suscriptores ya es para mí es es un pues no es que sea un logro porque no es algo que yo busqué pero se siente bien bonito se siente bien bonito y la verdad quiero agradecerles a todos ustedes por esos mil suscriptores muchísimas gracias esperemos tener un poquito más y este y seguir trabajando y seguir haciendo lo que nos gusta que lo que más nos gusta de hacer lo que nos gusta es que a ustedes les gusta y eso eso es el mejor regalo que uno puede recibir por parte de personas como ustedes que le dan ahí suscribirse y que no me conocen y que no son de mi círculo de amigos y sin embargo aquí están yo por eso les agradezco mucho estoy muy contento les repito estoy muy muy agradecido con todos ustedes de veras muchísimas gracias y yo como siempre 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 les agradezco su atención y preferencia yo soy ger cuídense mucho pórtense bien y espero que a todos que vean que les guste y que disfruten lo que hacemos les encante con ger de noche muchísimas gracias a todos muchas muchas gracias